Y esto es lo que suena en Culiacán, compadre, para RL Music, sus amigos de tres estados, compa Toño, compa Edgar. Dale ese disco, dice. Tengo miedo a perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver, al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida o ponerme a ver. Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor, porque tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor. Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura, pero tanto con pasión. Yo te correspondo, yo te doy toda mi vida y te doy lo que más quieras, demostrándote mi amor. Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor, me verás en las foras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor. Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor, porque tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor. Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura, pero pronto con pasión. Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te correspondo, yo te doy toda mi vida y te doy lo que más quieras, demostrándote mi amor. Y así quedamos compa, de lo clasiquito. Gracias. 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 Gracias.